Buenos días. Vamos con la píldora 4 del módulo de eficiencia energética en el que trataremos los aspectos sociales de la rehabilitación energética y de la ineficiencia de la edificación, como es la pobreza energética. El origen de esta investigación viene dado porque, a pesar de los múltiples beneficios que se han registrado y que se le suponen a la rehabilitación energética en la reducción de los consumos en la edificación, pues se está observando que la rehabilitación energética no está teniendo la implantación esperada y que requiere la Unión Europea. Entonces, resulta necesario analizar el por qué, por qué no se están rehabilitando los edificios y los factores socioeconómicos que están asociados a esta operación. Si observamos la previsión de los precios de la energía para los próximos años, hasta 2030, vemos que se va a producir una fuerte alza en los costes y en el precio final para los usuarios de la energía. Por lo tanto, la intervención en los edificios es una solución que resulta muy rentable para reducir estos costes. Sin embargo, vemos que vivimos una situación de crisis actualmente en gran parte del planeta y las familias o los habitantes de estas viviendas se encuentran cada vez más endeudados. Y además, en el caso de Europa, contamos con una población bastante envejecida y que lo va a estar aún más en los próximos años. De manera que, en cierto modo, podemos intuir que pretendemos obligar a rehabilitar a personas que no ven una rentabilidad a corto plazo, no ven las razones para realizar este tipo de operaciones. Para analizar cuál sería el coste y el beneficio de estas soluciones de rehabilitación energética, hemos realizado una serie de estudios. Lo primero es estimar cuál es el coste de ejecución material de estas medidas y cuál es el impacto en cada una de las viviendas. En la gráfica se puede observar los resultados de la intervención en el edificio tipo que ya expliqué en la anterior charla sobre rehabilitación energética. Es un edificio tipo situado en Barcelona, construido con anterioridad al año 1979 y que, por lo tanto, no tiene aislamiento térmico de ningún tipo. Y, bueno, pues se van simulando diferentes medidas de mejora, de introducción de aislamiento térmico, de diferentes espesores, tanto en la fachada como en la cubierta como en los suelos y la sustitución de los huecos. Y se vuelcan los resultados de cada una de estas simulaciones energéticas de manera que podemos encontrar cuál es la solución más económica para cumplir con los criterios del código técnico de la edificación. Entonces, vemos que la solución más económica que cumple con la legislación nos costaría 44.000 euros del presupuesto de ejecución material, lo que supone unos 5.500 euros por vivienda. Y esto va a suponer un ahorro en calefacción de más del 30%. Con estos datos, pues tenemos que calcular cuál es el coste real de la inversión para los usuarios, para los habitantes de estas viviendas. No solo es el coste de las obras, sino que además tienen que abonar una serie de gastos como la seguridad y salud para los trabajadores de la obra, un plan de control de calidad, la gestión de los residuos que produzca esa obra y la reposición a la naturaleza de los mismos, el beneficio industrial de la empresa, que no trabaja gratis, lógicamente, y los gastos generales que tiene la contrata para funcionar. Unos gastos que hay que pagar a los servicios técnicos, arquitectura y arquitecto técnico, los gastos de visado, tasas y licencias municipales, y además el impuesto sobre el valor añadido. Con todos estos costes, se pretende que podamos amortizarlos mediante el ahorro que se produce en la factura energética. Y entonces pasamos a analizar lo que es la factura energética, cuáles son los mecanismos por los cuales ese consumo se convierte en un coste en dinero. Entonces, analizamos el edificio de referencia y en tres estados, en tres etiquetas energéticas. En su estado actual, que con la peor eficiencia energética posible, con una serie de medidas de mejora que aumentan un par de letras, y con el edificio mejorado cumpliendo el código técnico que llegaría a la calificación energética D. Lo que estimamos es cuál es la demanda del edificio, que este es un valor que sí que podemos calcular, conociendo las características del edificio, cuál sería el consumo en el caso de que se satisfacieran estas demandas, es decir, de que durante todo el año los habitantes estuvieran en situación de confort a la temperatura adecuada, cuánto se consumiría en ese caso, cuál sería el consumo de gas para la calefacción, el término fijo de potencia, ya que tanto en la facturación de electricidad como en la de gas tenemos un término fijo que no varía y que va cambiando por tramos, cuál sería el impuesto de hidrocarburos o el impuesto eléctrico en el caso de la electricidad, y hallamos el total. Sobre esto se aplica el impuesto sobre valor añadido y tenemos el total de la factura. Al analizar estos precios totales de la factura, observamos que se produce un fenómeno que va en contra de la eficiencia energética, y es que cuanto más se consume, en el caso del edificio sin rehabilitar, más barato es el precio por kilovatio, y cuanto más eficiente es el edificio, cuanto menos consume, más se le imputa el precio por kilovatio. Esto es un problema que tiene la estructura tarifaria, que deriva en un mayor precio del kilovatio, a los pequeños consumidores, y que penaliza tanto a aquellos consumidores que tienen edificios eficientes, que han invertido en un edificio eficiente, como a aquellos que, a pesar de vivir en edificios ineficientes, no tienen los recursos económicos para pagar los servicios que necesitan, de calefacción o de otros servicios energéticos, y por tanto reducen su factura mediante la privación del confort. Entonces, esto nos lleva a la necesidad de analizar el problema de la pobreza energética. La pobreza energética es una situación, bueno, hay una serie de definiciones, es un problema que se ha ido definiendo desde los años 90 hasta la actualidad, se detecta por Brenda Bortman, que define por primera vez el término, y dice que se produce una situación de pobreza energética cuando se invierte más del 10% de los ingresos en mantener la casa a unos niveles de temperatura adecuados. Esta definición produce el problema de que incluye a grandes consumidores energéticos como pobres energéticos, cuando a lo mejor tienen unos altos ingresos, pero los consumos son tan excesivos que superan ese 10%. Para evitar incluir rentas altas dentro de esta clasificación, se va elaborando la definición. El Comité Económico y Social Europeo, en 2011, lo define como la dificultad o incapacidad de mantener la vivienda en condiciones adecuadas de temperatura, así como de disponer servicios energéticos esenciales a un precio razonable. Y, posteriormente, el término se ha ido enfocando desde el punto de vista del derecho a la energía y de la pobreza energética. Se empieza a entender como una situación en la que el hogar, dentro de un hogar no se pueden satisfacer necesidades básicas de suministros de energía. Y esto hace que la vida tenga una serie de consecuencias, como problemas de salud respiratorios y de otro tipo, psicológicos, problemas en adolescentes, en niños, en ancianos, el endeudamiento por no poder pagar las facturas, los cortes de suministros, el deterioro de la edificación, pues esto redunda en un menor mantenimiento y esto, al final, tiene consecuencias globales en el cambio climático. Pues esta situación de ineficiencia hace que tengamos unas peores prestaciones con consumos elevados. Las causas que provocan la pobreza energética son la ineficiencia energética de la edificación, puesto que los edificios son sumideros de energía que requieren de enormes cantidades de energía para llegar a una situación de confort aceptable. Los elevados precios de la energía, que como hemos visto, van a seguir subiendo, por lo tanto, se va a agravar el problema. Y también las rentas bajas, en el caso de que vivimos una situación de crisis en la cual no están aumentando los ingresos en los hogares. Y esto es otro problema que causa, que provoca este triángulo causante de la pobreza energética. La Unión Europea ha creado el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética y, bueno, pues ha creado una serie de indicadores existentes y sí que hemos observado que, a pesar de que el problema de la pobreza energética está totalmente asociado al edificio, a la vivienda, al hogar, los indicadores no tienen en cuenta la edificación. Y, por tanto, nos hemos propuesto realizar una serie de indicadores de pobreza energética que tengan al edificio como causante, como centro de la investigación. Para ello, en primer lugar, hemos realizado una investigación en la cual hemos calculado la densidad de la demanda energética residencial en la ciudad de Madrid. Esto se ha realizado utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística, tanto de antigüedad de la edificación como de superficie de vivienda, y se han realizado una simulación energética, similar a la que he explicado en la píldora de rehabilitación energética, en la cual se han calculado cuáles serían los consumos de energía, la demanda y los consumos de energía en edificios tipo, que son muy habituales, en el parque edificado en España. Entonces, con estos cálculos podemos saber cuáles son las necesidades energéticas en cada una de las secciones censales que conforman la ciudad de Madrid. A partir de esta información es posible, dividiendo la cantidad de energía que es necesario suministrar a cada sección censal por la superficie de vivienda que hay que calefactar, podemos hacer una calificación energética de cada una de estas secciones censales y vemos que la ciudad de Madrid tendría una clasificación energética F en el sector residencial, que es altamente ineficiente, y hay una serie de zonas más modernas, más recientes, que ya incorporan algunas medidas como el aislamiento térmico y que funcionan un poquito mejor, pero hay una serie de clústeres de ineficiencia en los cuales la población está sometida a un estrés, a una presión, porque sus edificios les exigen unos consumos elevadísimos para poder tener situaciones básicas de confort. Entonces, a partir de esta información y utilizando la metodología que he explicado para el cálculo de la factura energética, podemos hacer un mapa de cuánto cuesta tener la vivienda, contar con los servicios energéticos básicos de la vivienda y esto lo comparamos con la información de rentas del hogar que nos ofrece el proyecto Urban Audit de Eurostat, en los cuales se sitúa en tramos de renta cada una de las secciones censales. Y podemos observar que los costes son más caros, en el caso de la ciudad de Madrid, en la zona sur y en un pequeño corredor norte, y en cambio las rentas altas están situadas en el arco norte y las rentas más bajas en el arco sur, con lo cual podemos suponer que existe un solape de los problemas, de las causas en las mismas zonas. Con esta información se obtiene lo que es el mapa de la distribución de la pobreza energética en Madrid, utilizando el método del 10%. Y aquí aparecen aquellas secciones censales en las cuales el consumo medio para satisfacer necesidades básicas supera el 10% de los ingresos medios de la sección censal. Y estas serían las zonas en las cuales la población está sometida a un alto riesgo de pobreza energética. Esta información nos ha permitido, como se puede ver en las tablas de la derecha, calcular cuál sería el coste total de energía eléctrica y de gas natural para las diferentes clasificaciones energéticas de los edificios, por letras, compararlo con el tramo de renta y ver qué tramos de renta están en situación de pobreza energética. Se concluye que la energía eléctrica, aquellas viviendas que se calefactan, que tienen la calefacción con energía eléctrica, tienen un mayor riesgo de sufrir pobreza energética, puesto que el coste de esta energía actualmente, por las políticas energéticas que hay en España, es mayor. Para evitar caer en el problema que se señalaba en la definición de pobreza energética con la regla del 10%, esta investigación se completa con un enfoque multidimensional en las cuales se van a introducir aspectos socioeconómicos que conocemos de nuestras ciudades. Entonces, para realizar un indicador multidimensional que no solo contemple los ingresos y los costes de la factura, se ha introducido en este modelo también información sobre los barrios vulnerables, que es un trabajo realizado para el Ministerio de Fomento por el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, que cataloga todos los barrios vulnerables de España e indica cuáles son las causas de su vulnerabilidad. Estas serían las zonas urbanas que deberían ser rehabilitadas preferentemente por las administraciones públicas, puesto que se están deteriorando más allá del resto de la ciudad. A la información sobre estas zonas, le solapamos la ineficiencia energética severa de la edificación. Estas son aquellas zonas en las cuales los edificios, ninguno de los edificios tiene aislamiento térmico, son edificios ineficientes y en el solape de estas dos problemáticas, aquellas zonas que son vulnerables e ineficientes, se introducen una serie de indicadores multidimensionales. El de bajos ingresos, que ya he explicado, aquellas secciones censales que tienen el tramo de renta más bajo de la ciudad, aquellos en los que los costes para satisfacer necesidades básicas son más elevados, aquellas zonas en las cuales hay un alto porcentaje de viviendas sin calefacción y se introduce también la información de aquellas zonas en las cuales hay un alto porcentaje de población mayor. Y con toda esta información se clasifican los barrios vulnerables e ineficientes en función de su riesgo de pobreza energética. Esta información permite conocer cuál es este riesgo y su clasificación en todos los edificios que son de rehabilitación preferente. Por lo tanto, en las zonas de alto riesgo sería necesario introducir medidas de eficiencia energética para reducir este riesgo. Si con esta información ampliamos la escala y pasamos a analizar barrios concretos, que podemos hacerlo mediante el análisis de una foto con foto aérea, pues podemos detectar cuáles son incluso los edificios más afectados. En el mapa aparece el barrio de Portazgo, en el distrito de Puente de Vallecas. Y aquí podemos observar dónde se acumulan las poblaciones de rentas bajas, aquellas viviendas que exigen unos costes elevados para satisfacer sus necesidades básicas, cuáles son las viviendas que no tienen calefacción y dónde está situada la población mayor. Y dónde se solapan estos problemas. En estos lugares se puede indicar que hay un altísimo riesgo de sufrir pobreza energética, una alta vulnerabilidad energética y que esta vulnerabilidad está causada por la ineficiencia de la edificación y agravada por una serie de problemas socioeconómicos. Toda esta información ha permitido generar un atlas de la pobreza energética en barrios vulnerables e ineficientes de Madrid. Y en el enlace que aparece pueden consultar toda la información en detalle. Y bueno, ya para finalizar, comentar que aparte de la amortización, a la hora de evaluar la rehabilitación energética, es necesario pasar a valorizar otros beneficios aparte de los energéticos, lo que se llaman beneficios no energéticos. El estudio, que pueden consultar en el enlace realizado por Copenhagen Economics, que se llama Múltiples beneficios de invertir en la renovación energética de los edificios, pues se pasan a valorar otra serie de factores en los que influye la ineficiencia de la edificación. Aparte de la mejora de la reducción del consumo, pues también se reduce la contaminación en el aire y esto tiene unas consecuencias en la calidad del aire de las ciudades, en la salud de los ciudadanos y además la mejora del bienestar hidrotérmico, mejora la calidad de vida, reduce las enfermedades y esto tiene un ahorro, supone un ahorro para el Sistema Nacional de Salud, que también hay que valorizar y que hay que tener en cuenta, y bueno, pues una serie de ahorros también por días perdidos de trabajo o de bajas. Este tipo de análisis multidimensional y múltiple es el que necesitamos para evaluar la energía y todo ello enfocado desde el concepto del derecho a la energía, puesto que la energía, junto con la alimentación, la vestimenta o la vivienda digna, es una necesidad básica en el sentido de que sin ella la supervivencia se ve amenazada y así es como debemos abordarla. Muchas gracias y todas las consultas que quieran hacer sobre este tema la resolveremos en el foro de dudas y en la sesión final del módulo de eficiencia energética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!